Nosotros nos vamos a invitar lo grande de esta noche y de poquita. Ok, vamos, listo. Presidente Anita, por acá tenemos muchísimos premios. Les invitamos aquí a participar, tenemos tralleras, corras y muchas sorpresas más. Y al que se atreva a subir acá con nosotros, pues, les vamos a estar regalando una hermosa trallera. También tenemos corras, cortesía de Doña Nora. Muchísimas gracias, también a toda la gente que nos visita. Y vamos a decir que un poquito de ruido y un poquito de ritmo para que siga ganando. Y lo que siga. Ahora sube, sube. Ok, y esta es la que ya que hay aquí. Así está. ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 No, 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 no. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!